Y mi mamá cuidaba prácticamente a la señora, hace un año casi. ¿Y cómo se dio esta situación? Porque incluso ustedes, en algún momento medio enterados de la situación, alertan a tu mamá, ¿no? Claro, yo, ella me llama y me cuenta que iba a venir la hija de Inglaterra, porque yo vivo en Yardy, ¿no? Me llama y me dice, hijo, va a venir la señora, ¿voy a trabajar o no? No, no, mamá, le digo, no vayas y yo te cumpliste con ellos, déjale a ver qué pasa con esto, estábamos todos con esto del coronavirus, ¿no? Y me dice, no, pero no cobre, hijo. Y ella necesita plata para la fe de medio. Yo estoy sin trabajo, no le puedo. Comprar la fe de medio y tomar los triales, los mieles, para la tiroides. Y me dice, pero necesito la plata, hijo, voy a ir a trabajar. Mami, cuídate, le digo, fíjate que la señora viene, así, bueno. Va, va a trabajar y cuando vuelve a la tarde, llega la policía a la casa y me dice, hijo, vine a la policía. Y la ambulancia, para. Dice, y me corta. La vuelvo a llamar y me vuelve a cortar. Entonces viajo yo a la cumbre y le digo, ¿qué pasó, mamá? Entro a la casa y me dice, no, mira, hijo, me hicieron el hisopa y todo. Dice, pero me pusieron en cuarentena aislada para que no entre nadie a la casa. Hasta que yo, ah, bueno, hablamos por la venta, ¿no es cierto? Yo, afuera, llega adentro. Y de ahí empezamos con esto. Estuvo en cuarentena hasta antes de ayer. Y cuando fallece la señora, antes de ayer la llevan al funes. Pero discúlpame, Julio, ¿la llevan al funes por una cuestión, por una medida de seguridad o ella ya empezó a sentirse mal? No, ella no tiene, estaba, tenía, antes que viniera la señora estaba con sinusitis. Bien. Y tiene nada más que eso. Ni dolor de cabeza, ni dolor de garganta, ni fiebre. Hicimos todo bien. Incluso mi hijo que vive en la cumbre, le llevaba las compras, los sedes medios, todo eso. Y le dejaba en la puerta, le gozé y se iba. Bien. A ella le han hecho el hisopado. ¿No tienen resultados ustedes de tu mamá? No, ayer, cuando la llevaron al funes antes de la noche, le dijeron que la vamos a llevar. Bueno, a la una me avisó, le llevaron a las diez de la noche, le hicieron el hisopado a las diez de la noche. Y a la noche ya salió que mi mamá tenía virus, que estaba en el virus. Ahí no se confirma, hoy a las once me dijo el médico de cabezas que iban a estar. O sea, vos todavía no sabés si entre los cuatro confirmados de la cumbre está tu mamá. No lo saben ustedes. Claro, no, nosotros no sabemos nada. La llamo y me dice, nos estamos viendo acá, hijo desde ayer. Y dice, que me trajeron acá, no toma la pastilla del león, ni la pastilla del corazón, porque no se la ponen ni por suero, ni por nada. Está con taquicardia, le damos al médico. Y me dice, no, se la están poniendo por el suero. Y hoy le pregunto a una enfermera y le dice, no, lo único que tenemos acá es para la gástrica y para ponerle esa pastilla la tiene que tener usted. Dice, pero yo la tengo, pero no tengo agua ni para tomarla. Acá también, no, eso lo tiene que traer alguien. Y le digo, bueno, pedí yo que vaya y no me dejan ir, a mí tampoco. Soy el único hijo de ella. Y le digo, ven, dad más cuidado, me la dejaron tirada, porque acá en la cumbre por lo menos nosotros le llevábamos las cosas que le hacían falta. Claro, me imagino que en el marco de lo que está pasando y lo que se supo, en las últimas horas hay preocupación de parte de ustedes por tu mamá, ¿no? Claro, hay preocupación por parte mía. Yo, imagínate, soy el único hijo. Ahora salió un círculo, un audio, que no sé quién lo mandó, un grupo de amigos, que yo jugué al fútbol para 25, que yo tengo los síntomas del coronavirus y yo no tengo ni fecha, entonces hablan y me han llamado parientes, bueno, mi mamá tiene parientes en Buenos Aires, yo, Osario, dice, Julio, ¿por qué no avisaste? No sé nada todavía, le digo. Los médicos del ministerio me quedaron de llamar, lo llamaron a usted, no me llamaron a mí tampoco.